bueno hermanos y hermanas comenzamos con alcance de cchurch.life cchurch.life es nuestro lugar de internet y este es el capítulo en español alcance tenemos nuestra página de facebook que estamos en nuestra página de internet en youtube too y pueden unirse con nosotros directamente para hacer una interacción más directa a través de zoom vayan a nuestra página de internet a los grupos soe soe groups y van a encontrar allí un botón que dice join life bajo mi nombre maría a sánchez rosado y pueden unirse con nosotros directamente con zoom pueden o no utilizar a su cámara su cámara y nos podemos ver directamente podemos compartir luego del vídeo de la presentación de la transmisión me puedes entonces preguntar cosas traerme comentarios a recibir administración directamente o puedes entonces mandarnos un correo electrónico alcance aroba cchurch.life o en cualquier lugar donde estés viendo este mensaje ya sea en vivo o grabado en los comentarios a deja entonces tu petición de oración tu comentario tu pregunta y vamos entonces a darle seguimiento tan pronto como nos demos cuenta vamos a comenzar orando señor en el nombre de jesús nos presentamos delante de ti señor queremos señor clamar a tu presencia ahora mismo queremos señor más de ti más de lo tuyo queremos señor vivir la salvación que a tan alto precio te costó señor declaramos tu bendición y tu gloria sobre toda persona que se tope que tú traigas a este mensaje y declaro señor que se va a ser una realidad sobre sus vidas sobre sus vidas señor que no van a ser oidores olvidadizos ni siquiera solamente hacedores de la palabra que van a experimentar señor lo que van a escuchar hoy que tú le vas a confirmar esta palabra con tus milagros y prodigios y sanidades que va a transformar sus vidas y le van a dar la vida que tú has deseado para cada uno de ellos lo declaro señor sabiendo que estoy pidiendo conforme a tu voluntad por lo tanto sé que tengo lo que te he pedido señor en el nombre de jesús amén y porque estoy orando de esta manera esta noche vamos a estar hablando de el poder del gozo y vamos a comenzar por nemias capítulo 8 versículo 10 que dice entonces les dijo ir comer grosuras beber dulces enviar raciones aquellos para quienes no hay nada preparado porque este día es santo para nuestro señor ni os lloréis no sufráis no lamentéis porque el gozo del señor es vuestra fortaleza el gozo del señor es nuestra fortaleza cuántas cosas nosotros pasamos en este mundo en esta vida aún como cristianos y si alguien te vendió el evangelio como que todo iba a ser rosas pues ya tienes que haberte dado cuenta que eso no era una realidad el señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción pero que confiáramos porque él había vencido al mundo y uno de los resultados de la victoria de jesucristo es el gozo del señor sin importar las circunstancias en medio de todo que nos cansamos por supuesto que nos cansamos que nos desesperamos por supuesto que nos desesperamos pero esto es otra de nuestras armas de guerra en este mundo y les llamo a utilizar a acordarse de ella a traerla a memoria y ponerla en uso a favor de ustedes si tú dices yo no conozco al señor tú todavía o yo me aparté del señor y no estoy viviendo con él entonces no sabes del gozo que te estoy hablando no te estoy hablando de alegría no te estoy hablando de felicidad mundana carnal humana circunstancial te estoy hablando del gozo de dios que en medio de cualquier circunstancia en cualquier problema en medio de cualquier temporada de de los tiempos del final del mundo etcétera el gozo que los mártires tenían para poder cantar mientras morían de ese es el gozo que estoy hablando un gozo que va por encima de todas circunstancias por encima de de tu propio desempeño de tu propia fuerza en el salmo 45 versículo 7 dice con óleo de alegría has ungido por eso te ha ungido dios tu dios con óleo de alegría más que a tus compañeros y sabemos que este es uno de los salmos mesiánicos uno de los salmos que hablan de jesucristo de la misión de jesucristo de entre todas las profecías que se hablan a través de la escritura este se refiere a uno de ellos está hablando del mesías esperado que iba a ser ungido escogido iba a ser ungido con óleo de alegría más que que todos sus hermanos en el reino de dios que todos los hijos de dios que iban a ser adoptados está hablando de jesucristo mismo así que esta imagen que tal vez nosotros tenemos de un jesucristo enjuto de un jesucristo deprimido de un jesucristo en constante sufrimiento si él pasó por tormento en el momento de la crucifixión ni siquiera había aparecer en él no 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 se sabía que era eso que estaba colgado de esa cruz en ese momento no había aparecer humano en su rostro pero su vida no fue así mientras estuvo esos 33 años él estuvo en gozo él estuvo en poder él estuvo en autoridad él estuvo en amor en dulzura en ternura en paz en compasión en todo el fruto del espíritu y uno de ellos era el gozo tenía que tener gozo porque dice que los niños eran atraídos a él los niños corrían hacia jesucristo y sabemos que los niños no son atraídos a una persona que está o de mal humor o amargada o deprimido y decaído niños están atraídos a una persona dulce amorosa tierna y alegre y los discípulos trataban de escarmentar y espantar a los niños porque la sonrisa y el gozo de jesús eran contagiosos sabemos entonces que jesús era un hombre lleno de gozo lleno del gozo de dios definitivamente no se veía como un religioso fue ungido con óleo de alegría así como se describe en isaías 61 3 y sabemos que tenía que ser así porque no solamente jesucristo es dios junto con el padre y el espíritu santo y son un solo dios sino que él traía la presencia del padre estaba ungido constantemente desbordando de la presencia de la unción del espíritu santo de la presencia del padre los cielos se abrían la voz del padre venía audible el espíritu santo caía y permanecía inundaba todo el lugar en la plenitud en la presencia de dios hay plenitud de gozo así que por la misma presencia de jesucristo y su propia naturaleza y la conexión que él traía al planeta directamente desde el cielo sabemos que él estaba en gozo y sabemos que él traía impartía gozo tal como lo dice en el salmo 16 11 que en la presencia del señor hay plenitud de gozo y como sabemos en juan 2 hablando del primer milagro de las bodas de cana fíjense que el primer milagro de jesucristo es en una boda que es una celebración y para muchas culturas de la mayoría de las culturas a una una boda es una de las celebraciones más grandes una vez en la vida que se celebra de esa manera y se pone todo lo posible por por celebrar y este fue el lugar donde él determina hacer su primer milagro y comenzar su ministerio como como mesías y en este momento el transforma que cuál es el milagro el milagro es 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 resurtir las bodas de vino de vino por supuesto que no estaba de acuerdo con que se pusieran embriagados sin embargo él no escatimó en proveer vino para esas personas y proveyó del mejor vino de agua de lavarse los pies tiene que haber sido una una burla para para todos los que sabían de dónde se había sacado ese vino de dónde había salido ese vino tan excelente es casi como irónico que eso es específicamente lo que jesucristo utiliza y y la circunstancia es es una boda donde él decide hacer su primer milagro lo primero que hace proveer vino y y lo provee de de agua de lavarse los pies o sea no podemos pensar que dios tenía una cara de amargado religioso cuando nos damos cuenta de de las cosas que hacía jesucristo y y si una una de las de los de los de las las señas de 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 las características de de personas que están en la presencia de dios que que aman al señor que sirven a dios son personas que no son para nada religiosas que están llenas de gozo que están que están llenas de de alegría sobrenatural de dios y y es una de las características de de personas que realmente se han sirven al señor como el hermano y personas como estas que estaban con están constantemente conectados a la presencia de dios a iglesia donde la unción de dios la unción del espíritu santo está de manera bien fuerte y bien tangible son iglesias alegres son iglesias felices son iglesias que 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 te reciben con gozo que que están llenas de 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 Shakaria, que era el líder de la asociación de hombres de negocio del evangelio completo. Y uno de los libros que él escribió fueron Las personas más felices del mundo, sería el título traducido del inglés al español. Las personas más felices del mundo. ¿De qué estaba hablando este hombre? Un hombre de Dios que era un hombre de negocio, que fue uno de los pioneros de traer personas completamente cristianas que sostienen el evangelio al mundo de los negocios y hacer negocios con la ética bíblica, con el servicio a Dios, con adoradores en espíritu y en verdad, envueltos en negocio, siendo hombres de negocio para sostener el reino de Dios. ¿Y de qué escribe el hombre? El hombre describe de las personas más felices del mundo. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando de los nacidos de nuevo. Nosotros somos los que tenemos mayores razones que ninguna otra persona en el mundo para verdaderamente estar felices por encima de las circunstancias humanas, de las circunstancias naturales. El cielo es nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. Estamos salvos. Tenemos un salvador, un sanador, un proveedor. Deberíamos ser las personas más felices del mundo y deberíamos mantener esto en nuestro corazón, en nuestra mente, sin importar las circunstancias. Que tal vez las cosas no son fáciles, este no es el cielo, pero todavía en medio de todo tenemos muchas razones para estar felices. Las personas como Charles y Francis Hunter, una pareja del reino que predicaban juntos, predicaban como un equipo y en sus reuniones, en sus predicaciones, la alegría era contagiosa, les llamaban los hunters felices, happy hunters, que serían sus apellidos, su apellido era hunter, que sería cazador, sería como decirlo, los cazadores felices. Estaban tratando de usar el juego de palabras porque su apellido se traduce cazadores, hunter. Se distinguían por la unción de gozo en medio de sus predicaciones, en medio de sus eventos. Personas como Marilyn Hickey y su esposo Wallace Hickey, de nuevo otro matrimonio de reino que estaban tan en la unción de Dios que su iglesia se le llamaban. Las personas en el área, en el estado, le llamaban a la iglesia de los hickey, le llamaban la iglesia feliz, la iglesia alegre. Y lo trataban de hacer como con desprecio, como que esos son los alegres, esos son los que se pasan riéndose constantemente. Pero sin embargo, para ellos era un halago de saber que estaban tan llenos del gozo de Dios que los religiosos se burlaban de ellos y los despreciaban por eso. Pero muchísimas personas iban a su iglesia precisamente porque estaban cansados de su sufrimiento. Estaban cansados de la amargura, estaban cansados de la depresión y necesitaban el gozo de Dios. Por supuesto que no querían entonces ir a cualquier iglesia, querían ir a la iglesia donde pudieran recibir un gozo que les viniera del Señor. Personas como Roy Hick Sr., que era una persona bien, bien graciosa. Él estaba constantemente predicando del Señor y trayendo ese tipo de bendición a la iglesia. Jerry Seville, que escribió un libro, si Satanás no puede robar tu alegría, no puede robar tus bienes. ¿Qué? Lo que Dios te ha dado, si tú permaneces en gozo, el enemigo no te lo puede robar. Porque puedes continuar y continuar y continuar, como decía el hermano Roy Hick en su libro, El que se ríe, dura y dura y dura, perdura. El gozo es verdaderamente una fortaleza, una fortaleza grande para los hijos de Dios en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este lugar. Nuestro pastor estaba testificando de una vez que estuvo visitando las cataratas del Niágara y hubo un evento de empresarios del Evangelio. De nuevo, hombres de Dios, personas nacidas de nuevo, llenos del Espíritu Santo, adoradores en espíritu y en verdad, que eran empresarios y querían recibir más del Señor y cómo aplicar la fe en medio de sus empresas y a favor del reino. Y él estaba ministrando, nuestro pastor estaba ministrando allí y hizo un llamado al altar y le pedía, le preguntaba a las personas a quién necesita, vamos a orar por ti. Y se da con esta mujer que se veía en su rostro una persona bien deprimida, en mucho sufrimiento, en mucha angustia, muy, muy triste. Y entonces él le pregunta, ¿qué tú quieres del Señor? Y la persona le decía, bueno, si yo pudiera tener lo que tú tienes. Y él le decía, bueno, ¿de todo qué? Tú pareces estar siempre en felicidad, pareces estar siempre feliz y alegre todo el tiempo. Yo no soy una mujer feliz. Puedo tener lo que tú tienes. Y él le, mira, tú estás lista para esto. Sí, él dice, bueno, está bien. Y le puso, le impuso las manos y dijo en el nombre de Jesús. La mujer cayó al suelo y empezó como que, y de repente empezó a reírse incontrolablemente y estuvo por, o por lo menos hora y media, estuvo allí nada más que riéndose en el piso mientras el evento seguía. Ella estaba risa y risa y risa y risa. Cualquier otra persona estaría menospreciando lo que estaba pasando. Pero la vida de aquella mujer fue transformada para siempre, desde adentro para afuera. Entonces no importaba lo que hubiese pasado, porque obviamente las personas no nacen así, la mayoría no. La mayoría simplemente están viviendo el fruto de una vida desesperada, desesperada, de una vida realmente trágica, de una vida traumática. Y sin embargo, el Espíritu Santo consoló a esta mujer al punto de la risa por horas, le transformó el alma, la sanó por dentro y cambió su vida de allí en adelante. De allí en adelante ella pudo disfrutar la vida que Dios le ha dado. Entonces no queremos estar deprimidos, miserables, infelices. Y estamos certeros de que una de las razones por las cuales nos sentimos de esta manera, deprimidos, miserables, infelices, es por la incredulidad, el escepticismo, el tratar de guardar nuestros corazones con la duda y el temor de creer y de esperar y de tener esperanza. Si nosotros estamos en fe y creemos que nuestras oraciones van a ser contestadas, podemos tener gozo antes de que la contestación llegue. Desde antes podemos tener gozo porque tenemos la fe y la certeza de que algo Dios va a hacer, de que va a ser mucho mejor de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra. Dios siempre contesta y siempre lo hace como conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya eso es exuberancia. Y eso es que lo que tú le pides es simplemente el mínimo básico de lo que Dios va a hacer. Si crees en la palabra y crees en el buen corazón de Dios, en la misericordia, en la gracia, en el favor, en el amor tan increíble de Dios, antes de que llegue la respuesta, ya tú estás en gozo. En Juan capítulo 16, versículo 23 al 24, dice en aquel día, hablando de ese periodo después de él, no me pediréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, él os lo dará. Ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pidan, le decía, pidan y recibirán. Eso es una orden, nos está diciendo una orden de que le pidamos, de que le pidamos al Señor. Dice para qué, para aquel que él mandó a que nosotros le pidamos, para qué, para que nuestra alegría sea plena. Eso es Juan 16, 24. Nos ordenó que le pidiéramos para que nuestra alegría, nuestro gozo fuese lleno. Si no te has puesto a pedirle al Señor, si se te ha ido la fe y hace tiempo que no le pides, porque tienes miedo de que no suceda, tienes miedo de que no pase. Entonces yo te digo, prueba y ve, prueba y ve que Dios es bueno, es muy bueno. Y es bueno contigo por encima de tu desempeño, por encima de tu conducta, por encima de tu nivel espiritual o de madurez, por encima de todo y de donde estés. Dios es bueno, quiere ser bueno, se deleita en ser bueno. Es su bondad la que nos lleva a arrepentimiento. Es su bondad la que nos pone en sorpresa y nos lleva a sorprendernos de Dios. De que Dios siendo santo y Dios siendo perfecto pueda amarnos de tal manera. ¿Cómo nos damos cuenta del amor de Dios? Y nos está diciendo, pruebenme esto, prueben esto, si no les abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ese es el reto del diezmo. El gozo de dar, como en segunda de Corintios, hablaba Pablo de Macedonia, que a pesar de su pobreza, daban por encima de sus fuerzas en fe. Y por supuesto que el Señor iba a dar entonces, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nadie le gana a Dios en generosidad. La alegría viene de la fe. Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no está en comer o no comer, en reglas y regulaciones, en cómo nos vestimos, en la dieta, en las obras, en las reglas y todo eso. Dice que es el reino de Dios. ¿En qué es que está el reino de Dios? ¿En qué es que el reino se interesa? En que en la justicia, en la paz y en el gozo, en el Espíritu Santo es una de las prioridades más importantes del reino de Dios. No solamente el hacer las cosas bien, no solamente el tener la paz, de no ser violentos, de no ser agresivos, sino en el gozo. El Espíritu Santo está trabajando en gozo. Él quiere obrar gozo en nuestras vidas. En medio de todas las circunstancias, deberíamos estar celebrando, emocionados, regocijados, justo como estas personas que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ya había una celebración allí. En el vecindario todo el mundo estaba en las calles. Era como tener un carnaval hoy en día y estaban las calles llenas y estaba todo el mundo regocijado y hablando duro y saludándose y muchos de ellos estaban tomando y etcétera. Había un bullicio de multitudes en la calle y en medio de ese ruido escucharon a esos hombres y a esas mujeres en el aposento alto, ni siquiera en el primer nivel. Ellos no estaban en el balcón. Ellos estaban arriba. Y en medio de ese bullicio y en medio de esa algarabía, hasta allá arriba, esos hombres y esas mujeres se escuchaban afuera, tomaron la atención, que estaban emocionados, haciendo ruido, regocijándose. Se desbordaron hasta el pórtico afuera, haciendo, llenando las calles de un ruido mayor que el que toda aquella multitud estaba haciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos oyendo a estos hombres alabando al Señor? La alabanza no es una gloria a Dios. No, la alabanza que escucharon fue regocijo, fue un gozo grandioso que hablando en su propio lenguaje estaban glorificando y exaltando al Dios poderoso, decía, hablando, magnificando a Dios las grandes maravillas del Señor. Eso no estaba suavecito. No era tipo monje. Aquello fue una algarabía grande. Y yo les digo que eso es lo que Dios quiere para toda la iglesia nacida de nuevo. No solamente en ese momento. ¿Cuántos de estas personas que estaban allí murieron mártires como héroes? Héroes como ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ese gozo que les iba a llenar y equipar para todo lo que tenían de frente. Primera de Corintios 14.2. Dice que el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres. Y estamos hablando de las lenguas que son para orar. No las que son para interpretar. No las que son para señal de que recibimos el Espíritu Santo. Aquellas que son para orar. No para ser interpretadas. No para detener el servicio. Para que alguien diga un mensaje. Estamos hablando de las que son nada más que para orar. Y dice que el que ora en lenguas habla a Dios misterios. Es el lenguaje del corazón de Dios. Y lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, lo que tiene que ver con la presencia de Dios, va a traer gozo. Porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Amor y gozo. Es uno de los frutos del Espíritu. Y de nuevo, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Por lo tanto, tú empiezas a hablar en lenguas. Estás dejando que el Espíritu Santo fluya a través de ti. En esa oración entre Espíritu Santo y el Hijo y el Padre. Y se te va llenando la vida de la presencia de Dios. Por supuesto que va a haber gozo. Romanos 8.26 dice que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Entonces está hablando por encima de nuestro entendimiento, por encima de nuestras limitaciones. Por supuesto que nos vamos a sentir felices si estamos orando en el Espíritu por un periodo prolongado. Y si no has recibido ese don todavía, es hora de que lo pidas porque está simplemente a petición. Salmo 22.3 dice que él habita en medio de la alabanza del pueblo. Y si aquellos hombres en Pentecostés, hablando en el Espíritu, estaban magnificando al Señor, regocijándose en el Señor, exaltando al Señor. Te aseguro que la gran mayoría de lo que el Espíritu va a estar diciendo a través de ti, es alabanza y adoración y gloria al Padre definitivamente que te va a llenar de gozo. Salmo 16.11 de nuevo dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Todo lo que desate y te conecte con la presencia del Señor te va a traer gozo. Y miren entonces a Jesucristo mismo que trajo el testimonio del poder del gozo en la cruz del Calvario. Hebreos 12.2 dice que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por él es que nosotros tenemos fe y él es el ejemplo de realmente cumplir y satisfacer al Padre con fe. Dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y la vergüenza. Ahora está sentado a la diestra del Padre, pero cómo fue que logró sobrepasar el instinto de preservación de la carne del ser humano? ¿Cómo es que lo pudo superar? Por el gozo que le fue puesto de frente. El gozo. Dice Salmo 35 que en la noche puede que haya lloro y haya llanto, pero en la mañana viene la alegría, en la mañana viene el gozo. Definitivamente esa noche fue una noche de angustia que hasta él sudó sangre de la presión de la angustia. La alta presión de la angustia hizo que los capilares de su piel estallara y del sudor que le daba del nerviosismo salía el sudor junto con la sangre de sus capilares expuestos y explotados de la alta presión, de la angustia, del miedo, del terror de saber lo que iba a pasar. Él lo vivió en la carne desde antes de que sucediera. Ya él sabía lo que iba a pasar. Esa noche fue una noche de llanto, una noche de angustia. Y sin embargo, él pudo triunfar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él iba a redimirnos. Te iba a redimir a ti. Me iba a redimir a mí por el gozo y la alegría que le fue puesto de frente. De tenernos en su familia, de salvarnos para sí mismo, de redimirnos. Él se sostuvo en la cruz porque iba a ser a fulano, a sultano, a ti y a mí. Salvos para toda la eternidad junto con él. Para poder estar con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Y tú dirás, pero Dios es tan grande. Él sabe que las cosas que pasamos aquí realmente no son tan importantes. Pero sí son importantes para ti. Son importantes para él. Vendrá mi muchachito con un juguete roto. Y él bebiéndose las lágrimas de que el juguete se le rompió. Yo sé que eso no es importante. Que no tiene un peso que tal vez de aquí a cinco minutos ya cogió 20.000 juguetes más que tiene y ya se le olvidó ese. Pero en ese momento yo me muevo por las lágrimas y el sentimiento de mi muchachito. Y yo voy a consolarlo con toda mi alma. Yo sé un poquito más allá saber que no es tal vez no es tan importante. Pero que para él sea importante a mí me conmueve. Y cómo cuántos de nosotros como padres nos conmovemos de ver el sufrimiento y el dolor de nuestros hijos. A veces una de las cosas más dolorosas para un padre es pensar cuánto mi hijo o mi hija estuvo sufriendo en ese momento. Puede que ya haya pasado. Que haya pasado tantos años atrás. Y tú todavía sientes ese dolor. Porque tal vez ellos hasta por la gracia del Señor se hayan olvidado de ello. Ya ni lo piensen, ya ni lo sientan. Gloria a Dios y a la gracia del Señor que no estén arrastrando consecuencias inconscientes de ello. Y tú como padre todavía tienes ese dolor. ¿Por qué? Por ese momento que tal vez tu hijo y tu hija pasó ese dolor en ese momento. Y tal vez tú no estuviste allí. Tal vez tú no pudiste ayudar. Tal vez tú no lo pudiste prevenir. Cuánto más nuestro padre celestial. Nosotros que somos malos, que estamos fallidos. Nos sentimos de esa manera en cuanto a nuestros hijos. Cuánto más Dios le importa. Cuánto más Dios quiere librarnos de dolor. Cuánto más él quiere y él puede y lo va a hacer. Hubo un hombre llamado Norman Cousins que tenía una enfermedad bien, bien, bien grave. Amenazaba su vida. Y lo que hizo fue que cogió un montón de películas antiguas de diversión, de chistes, de comedia. Y empezó a verlos para ese tiempo Charlie Chaplin y los hermanos Mark, los tres chiflados, etc. Y estuvo dándose terapia de reírse, de risa. Y estuvo ríe, ríe y ríe viendo todo lo que podría ver y ríe. Yo hasta a veces lo hago con TikTok, lo tengo tan filtrado que es edificante, de tan filtrado que lo tengo. Y el hombre terminó trayendo su cuerpo biológico de enfermedad grave terminal a completa sanidad. Y eso lo pueden buscar en el internet. Eso es estadístico, es médico, está probado. Todo el mundo quiere buscar serotonina y endorfinas. Se sabe que una buena vida, una vida más gozosa, por lo menos de paz, pero el gozo y la risa sí traen sustancias medicinales biológicas al cuerpo. Cuánto más el gozo del Señor que no depende de circunstancias, que no depende de la gente. Entonces, algunas cosas que puedan hacer para mantener ese gozo que viene de Dios, que viene del Señor. Mantenerse en la palabra, la palabra, el evangelio, se traduce las buenas nuevas, las buenas nuevas del evangelio. Esas son las buenas nuevas que traían esos ángeles cuando anunciaron la venida de Jesucristo. La palabra de Dios encarnada, las buenas nuevas de Dios encarnada, de salvación. Grandes noticias, grandes noticias. Alabado sea el Señor. Tenían un gozo aquellos ángeles, porque sabían el gozo que traía Jesucristo a todo el que lo recibiera. Buenas noticias, buenas noticias de salvación, buenas noticias de amor, de salvación en todo aspecto. Salvación espiritual, emocional, mental, física, aún económica, de relaciones, interacción. La bondad y el favor de Dios en toda área de nuestra vida. Cuántas promesas hay en la Biblia y todas son de todo tipo para todo tipo de problema. Esas son las buenas noticias. Si tú te mantienes en esa palabra, en buenas noticias, buscando las buenas noticias de Dios para ti, por supuesto que entonces puedes superar todas las malas noticias del mundo. Si estás constantemente enfocándote en las malas noticias, entonces vas a ser una persona completamente negativa y en angustia. Y la realidad es que en este mundo hay las dos. Te puedes enfocar en una o te puedes enfocar en las otras, pero el mundo no está tan malo que no hay nada bueno que mirar o que ver. Nada bueno que pudieran esperar. Y si aún fuese así la circunstancia, si tú estás en Dios, tú estás por encima de las circunstancias. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo Pablo decía, hizo una buena lista de todas las cosas malas que hay en este mundo y decía, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por Cristo nuestro Señor. No dijo que no existían, no negó la existencia de todas esas cosas malas, sino que exaltó a Dios por encima de ellos y dijo, Dios puede hacer todavía mucho más allá. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Entonces, enfocarnos en las buenas noticias de Dios, en la palabra del Señor, busca las promesas de Dios en cada circunstancia. ¿Qué es lo que tú necesitas? Gozo. Haz una búsqueda de palabras clave en la Biblia y busca todo lo que tiene que ver con gozo. ¿Qué necesitas? Prosperidad. Busca. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué está de tu parte? ¿Qué puedes hacer para cooperar con la buena voluntad de Dios de prosperarte? Porque él llevó la maldición de las espinas y los abrojos en su cabeza y no fue en vano. Entonces, te animo en la fe. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, mencionamos el orar en el espíritu. Alabar a Dios. Regocijarnos en el Señor. Como dice Filipenses 4.4, les digo que se regocijen en el Señor y otra vez les digo regocijaos en el Señor. Cada prueba y cada tentación que tenemos que sea una invitación a regocijarnos en el Señor. No solamente gozarnos, sino regocijarnos, seguir llenándonos como si fuéramos una estación de gasolina. Si se te está acabando el gozo, busca regocijarte en el Señor y rellenarte de ese gozo. Porque en cuanto a Dios, no hay acabar de gozo. Dios es eternamente, eternamente gozo en toda la eternidad. Si estamos pidiendo que venga su reino y que se haga su voluntad, así aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Ustedes creen que en el cielo hay personas miserables y deprimidas y angustiadas y preocupadas y en estrés? ¿No? Entonces, si estás pidiendo que venga su reino, que el reine sobre tu vida y que realmente tenga un impacto sobre ti. Entonces debe haber un impacto de gozo. Y si se te está acabando, ve a rellenar tu tanque del gozo del Señor. En Santiago 1.2 decía que contáramos como gozo todas esas diversas tentaciones y problemas y situaciones y angustias y todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a exaltar en todo eso. Porque Dios está dentro de nosotros. Por algo el Espíritu Santo dejó su trono, dejó el cielo para vivir desde dentro de nosotros. Para fortalecernos desde adentro. Por alguna razón era, era necesario y no es en vano. El Salmo 51, versículo 12. David le decía, Señor, restáurame el gozo de tu salvación. Muchos de nosotros hemos perdido el gozo de la salvación. No solamente porque tal vez le hemos fallado al Señor, hemos caído en alguna tentación, sino porque es que se nos ha ido el gozo, hemos entrado en amargura, hemos entrado en duda, en incredulidad, en cinismo, en sarcasmo. Y no estamos gozando de servirle al Señor. No estamos gozando de tener una relación con Dios. No estamos disfrutando que Dios esté con nosotros. Que Él está dentro de nosotros. Que vamos a estar con Él toda la eternidad, pero ahora mismo estamos en Él. No estamos disfrutando de servirle de Dios. Eso no es el deseo de Dios. Así no era como Jesús estaba sirviendo al Padre. Debemos tener gozo. Vamos a pedirle al Señor que nos restaure el gozo de la salvación. En Isaías 61.3 vamos a pedirle al Señor que nos dé ese óleo de gozo en lugar de luto. De cuántas cosas tal vez hayan muerto en nuestra vida. Y todavía estamos enlutados. Todavía estamos como angustiados, llorando con lo que ya pasó. Cuando el Señor puede hacer mucho más, mayor y mejor. Las segundas obras del Señor son siempre mejores. Él nos lleva de gozo en gozo, de fuerza en fuerza, de poder en poder. Lo dice la palabra de gracia en gracia. Gracia sobre gracia. Sus segundas obras siempre son mejores. Él siempre lleva a mayor y a mejor. Nunca es demasiado tarde para Dios. Él es un Dios eterno. Él puede hacer todo. Dice que todo lo puede tornar para nuestro bien. ¿Cómo? Tú dirás, te vendrá algo a la mente imposible. Imposible que Dios pueda hacer algo bueno de esto. No para Dios. Él es el experto en hacer de total caos cosas hermosas. Cosas increíblemente bellas y beneficiosas y de bendición. Eso es como Él más se exalta. Vamos a presentarle nuestra vida esta noche. Yo necesito también rellenar ese tanque de gozo. Uf, estoy cansadísima, agotadísima. Y estoy bastante harta de ciertas cosas que están pasando. Pero no me voy a dar por vencida con Dios. Con Dios no me voy a dar por vencida. Si yo no me doy por vencida con Él, Él no se va a dar por vencido porque Él siempre tiene más para hacer. Si tú estás conmigo en esta, entonces repite conmigo. Dice, Señor Jesús, yo me entrego en tus manos, tal y como estoy. Con todo mi dolor, toda mi depresión, toda mi angustia, mis preocupaciones, todo lo que me molesta, todo lo que me da amargura. Señor, yo te lo entrego, libérame, sáname, lléname de tu gozo, dame de tu fuerza, dame disfrutarte, vuélveme a disfrutar mi propia vida. Que yo disfrute tus propósitos, tu llamado, que yo disfrute aún en medio de este mundo, que yo estoy en ti de aquí en adelante y tú estás en mí. Espíritu Santo, lléname de tu bautismo, de tu fuego, ahora mismo, dame ese aceite de gozo, dame de ese fruto de gozo, dame, Señor, para disfrutar la existencia que tú me has dado para bien. Y gózate tu héroe, regocíjate sobre mí con cánticos y que yo pueda cantar junto contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener comunión ahora y vamos a reclamar todo ese sacrificio que Jesús hizo para que esto pudiese ser posible en tu vida. Independientemente de tus circunstancias, de tu imposibilidad y tus limitaciones, de tus fallas, de tus faltas, de tus caídas. Vamos a reclamar la misericordia de Dios en esta área para que verdaderamente seamos testigos, testimonio vivo de Dios aún en el gozo. ¿Estamos? Busca una galleta, un dorito, lo que esté hecho, esté tostado y esté hecho de harina. Sirve. Si fuese algo para tomar y no tienes un jugo, algo que no sea alcohólico, agua sería suficiente. Y vamos entonces a hacer una expresión física de lo que estamos reclamando de manera espiritual. Señor Jesús, reclamamos tu cuerpo inmolado por nosotros. Señor, reclamamos el gozo que te fue puesto de frente. Señor, que nosotros seamos tus premios, tus trofeos. Que tú encuentres satisfacción a tu alma por tu sacrificio en nuestras vidas, Señor. Que cuando tú vuelvas por nosotros, nos encuentres en gozo, nos encuentres en agradecimiento, nos encuentres en fe, siendo adoradores en espíritu y en verdad. Y reclamamos con este pan el sacrificio de tu cuerpo para que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, con este líquido reclamamos la sangre de Jesucristo que ahora mismo se presenta delante de ti a nuestro favor. Señor, no como la de Abel, reclamando venganza, sino cubriéndonos con tu gracia y tu misericordia y tu favor, trayendo salvación y redención para nuestras vidas. Reclamo tu sangre sobre todas nuestras heridas, sobre todos nuestros traumas, sobre todos nuestros temores, Señor, para que por encima de todo ello seamos criaturas nuevas, Señor. De modo que si estamos en ti, somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas van a pasar, Señor. Están siendo hechas nuevas, Señor. Reclamamos todos esos retos en nuestro corazón y en nuestra alma. Declaramos tu fuerza, la fuerza de tu gozo dentro de nosotros, realmente y en verdad, por tu sangre, corriendo por nuestras venas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra reunión de hoy. Dios le bendiga y les guarde grandemente. Nunca se conformen con lo que hasta ahora tienen. Nunca se conformen con lo que Dios ya ha hecho en su vida, porque Dios es un Dios eterno. Él nunca acaba de hacer grandezas y definitivamente nunca va a acabar contigo. Entonces no te conformes con menos. Empieza a ver la palabra, empieza a ver sus promesas y empieza a comparar cómo está tu vida y lo que Dios ha prometido. Y si no está de esa manera en tu vida, entonces no te conformes. Busca de Dios y di, tu palabra dice esto y esto es lo que yo estoy viviendo. ¿Qué yo tengo que hacer para que esto se cumpla en mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer para deshacerme de esto? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Para poder obrar esta promesa en mi vida. Yo te aseguro que el que hizo la boca sabe hacerse entender y te va a dirigir. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Dirigir, traerte a memoria lo que es necesario para caminar en la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. No te conformes con menos. Entonces te motivo. Si necesitas ayuda en fe, si necesitas que alguien ore por ti, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor cuenta con este hermano. Esta vez tal vez yo te pueda ayudar y orar por ti. En algún momento tú lo puedes hacer por mí. Y de eso se trata el reino. Así que desato la bendición de Dios, el gozo del Señor sobre toda la audiencia. En este momento en vivo y en todo el momento en que se encuentren con estas grabaciones. Dios les bendiga. Hasta luego.